El ruido de un auto Cae tu fantasma Me duelen las sombras que de mi seguridad Ya no puedo más Me siento vacío Me siento tan frío Me muero de amor En la oscuridad Quisiera volver un año atrás Sacar un vasaje hacia el ayer Sentir esas noches Cuando me amabas Quisiera volver un año atrás Pero es imposible regresar Quiero detenerme Y no vivir más No vivir más No vivir más Quisiera volver un año atrás Sacar un vasaje hacia el ayer Sentir esas noches Cuando me amabas Quisiera volver un año atrás Pero es imposible regresar Quiero detener Y no vivir más 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 Quisiera volver un año atrás Gracias.